Si se cría en la Escuela de los Errores, Simón Oliva. Distinguidas damas, honorables caballeros, tengan todos muy buenos días. El ciudadano Teniente Coronel Luis Reyes Reyes, jefe del Comando de Campaña Carabobo del Estado Lara. La ciudadana alcaldesa del municipio de Iribarren y miembro de la Secretaría del Consejo General de Gobierno, a nivel nacional, el ciudadano general de brigada Octavio Javier Chacón Guzmán, comandante del Comando Regional Número 4 de la Guardia Nacional Bolivariana, el ciudadano general de brigada Ángel Emiro Freites Bencomo, comandante de la Base Aérea Socialista Teniente Vicente Landaeta Gil, y demás autoridades civiles y militares de la región, les dan la más cordial bienvenida a todos los presentes, al acto con motivo de la celebración de los 21 aniversarios del 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, interpretado por todos los presentes, bajo los acordes de la banda marcial, Saturnino Rodríguez, número 12. ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Pir! ¡Pir! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadena! ¡Abajo cadena! ¡Gritaba el Señor! 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 ¡Gritaba el Señor!